Estamos live en Instagram y en YouTube, ¿es verdad? Y en Facebook me parece también. Bienvenidos a todos aquí desde la Feria del Real State. Y hoy con un entrevistado de lujo, con un amigo aparte, el señor Pablo Cabaleiro. Alias, más conocido como El Mago Sin Dientes. Al cual, al cual, un placer, por favor, es un placer saludarte y un placer visitarte. Por favor, para mí, aparte porque estamos en un mundo acá rodeado de negocios. Y yo quiero que descubran a ese hombre maravilloso que hay detrás de este gran personaje. Por favor, un placer saber que te conozco, tenemos una amistad y es un placer visitarte. Bueno, Pablo, pero contame, ¿cómo se inició El Mago Sin Dientes? ¿Qué te puedo decir? Todo tuvo un comienzo de muy chiquito. Cuando, al principio, me regala mi abuela una cajita de magia, empiezo jugando, jugando, jugando. Hasta que después, bueno, termina siendo mi profesión realmente la magia. Y ahí es cuando me empiezan a contratar de diferentes programas. Y El Mago Sin Dientes nace con una famosa piña que me da el cantante Ricky Maravilla, que cuando me da la piña parte el diente. Y ahí en todos los graphs de todos los programas, en vez de poner el nombre, ponían Mago Sin Dientes. Ahí quedó, ahí nació y acá está. Ahí nació El Mago Sin Dientes. Ese Mago Sin Dientes, ¿hace cuántos años todo esto? Y de la piña estamos hablando hace unos siete años. Siete años, imagínate. El domingo estuvo con Mirta Legram. Es verdad. Bailó en el programa de Marcelo Tinelli, uno de los programas más importantes de habla hispana en toda Latinoamérica, definitivamente. Uno de los grandes líderes de la televisión. Y de la comunicación. Y de la comunicación. Decirte que has estado en casi todos los programas, no los voy a poder enumerar porque son tantísimos. ¿Qué casa no te ha contratado para trabajar? La verdad, muchas. ¿Empresa? Muchas. A lo largo de los años he trabajado mucho para empresas, para las famosas fiestas de fin de año, de despedidas. Y la verdad que también para los lanzamientos de producto o para inauguraciones que siempre obviamente le ponen esa cuota de humor y de magia, que es la combinación perfecta. Y bueno, y El Mago Sin Dientes, que es un personaje tal vez cómico, un personaje que entretiene, que divierte, allá va a todo tipo de ventas. Imagínate. Pero aparte, en el mundo de los negocios, también vos das clase en el área de management. Bueno, ahí fuera del Mago Sin Dientes. Fuera del señor Pablo Caballero. Ahí sería quien caracteriza al personaje. El Mago Sin Dientes es un personaje que vengo caracterizando desde hace siete años, como te comentaba. Pero bueno, durante muchos años me dediqué al principio, cuando estaba en la secundaria, mi mamá decía, no solo quiero que sigas con la magia, sino que me gustaría que tengas un estudio. Y bueno, ahí fue que empezamos a estudiar la licenciatura en marketing. Y luego, cuando finalizo, viajo a España a hacer un máster en neuromarketing, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro. Lo próximo que se viene, hoy por hoy, que se está aplicando en muchísimas estrategias de marketing, que es el neuromarketing. Y eso fue un poco lo que me hizo meterme en el mundo business, cuando hoy por hoy estoy dando algunas charlas en la UCA, donde hay ya alumnos que se reciben y quieren ver esa combinación que tiene tanto la magia profesional, la magia, la parte teórica, no la parte práctica, la que uno ve, sino la que uno aprende en cuanto a la teoría. Porque un mago es un creador de ilusiones. Es un creador de ilusiones. Y tiene que vender algo... Es un creador de ilusiones que todos deben querer que haga algo de magia, ¿verdad? A ver, la audiencia lo tiene que pedir, porque si no... Y siempre hay algo de magia. ¿Quieren que haga magia el mago sin mierda? ¡Y esa! Mirá, mirá, mirá. Traje algo acá. Bueno, a ver... Le voy a pedir a Miki. Miki, ¿me puedes traer mi maletín, por favor? Miki, Miki me va a traer el maletín. Vení, vení, Miki. Qué mejor que un artista internacional... Un edificio tiene que hacer parecer ahora. Estamos en el mundo del real estate. Aviso que hago magia, no milagros. Claro, porque ya estás pidiendo... Mirá, 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 mirá. ¿Qué te puedo mostrar? Pero mire, vino completo él. ¿Qué te puedo mostrar? ¿Qué te puedo mostrar? Para que todos disfruten. Ya que tenemos algo por acá. Bienvenido, Miki. Sí, no, Miki está en todo. Venga, base. Venga, 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 Miki. Qué lindo. Párese por acá la hito mío. Para todos. Presta atención, Pina. Acérvanos todo lo que les gusta. Todo, por favor. Pina, mirá. ¿Qué es acá? En mi mano. Un libro. Un libro. Dice Fan Magic Coloring Book. Exactamente. Se encuentra con hojas... En blanco. En blanco, totalmente en blanco. Mostremosle a la gente las hojas en blanco. Sí, sí, se puede mostrar que son todas hojas totalmente blancas. Ahora, ya teniendo a Miki acá. Miki, por favor, quiero que pases la mano y que frotes. Que frotes Miki. Estaba en blanco. Suficiente. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Perfecto. Miki acaba de soplar. Wow. Y lo increíble es que adentro del libro ahora está completamente... Bravo. Pero claro, esto no termina acá. ¿Por qué? Porque Miki, te voy a pedir, volvé a frotar y soplar. Muy bien. Perfecto. Suficiente. Y lo increíble, sopla vos. Que adentro del libro debo decirte que ya no hay más nada. No, no puedo creer. Pero claro, yo sé lo que pueden pensar algunos. No puedo creer. Que el mago tal vez dé vuelta al libro. Y que algunos piensen que de un lado del libro están las hojas en blanco y que del otro lado del libro, como son dos tapas iguales, estén las hojas dibujadas. Pero igual, no puede ser porque el libro... Tampoco podría ser. Pero ¿cuántos lados tiene un libro, Pina? Dos lados. Dos lados. Por favor, Miki, frotá nuevamente. Si tiene dos lados el libro, decime de qué lado van a estar totalmente pintados uno tras otro, porque tres lados nunca tomó el libro. Bravo, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, totalmente pintados todos los dibujos. Totalmente pintados, bravo. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, pero este... Por favor. Dicen que la galera del Mago Sin Dientes trae su arte. Sí, es verdad. Yo quiero... Se la puso Macri, se la puso a Tinelli. Bueno, aquí, a mí también. Todos han utilizado esta galera. Muy bien. Ahí va la galera. Ahí está. Ah, ¿qué les parece? ¿Va para la foto? A ver. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahora, si le trae suerte, acordate del Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes. Si trae suerte, es el Mago Sin Dientes. Lo que viene, así como me propuse el sueño de llegar a estar en la pista de Showmatch, después otro sueño fue, bueno, llegar a estar en la mesa de Mirta. Y como mago que soy, y que hoy por hoy, en nuestro país, si bien tengo una cierta popularidad en cuanto a que vaya provincia que vaya, al Mago Sin Dientes lo conocen, lo mejor sería poder representar a nuestro país y poder mostrar esta magia al mundo. Y si hay un lugar que todo mago sueña con hacer su espectáculo, es llegar a hacer un espectáculo en la ciudad de Las Vegas. ¡Guau! ¡Me encanta! Así que iré por ese sueño de poder llevar un show de magia a Las Vegas y poder disfrutar de ese show. Que bueno, que si el Mago Sin Dientes puede llegar a Las Vegas, es decir que puede llegar cualquier persona. A todos lados. ¿Sabe que nosotros en este stand, el stand 157 de la Feria de Río? Que van a estar todo hoy y todo mañana. Todo hoy y todo mañana, o sea, sabías, Mago. Exactamente, lo sé, lo sé, me enteré, me enteré. Bueno, y va, estamos sorteando para todos los que vengan y se registren aquí un estadía para cuatro personas, la familia entera. ¿Para dónde? Para ir a Disney. Buenísimo. Así que iré a ver a Mickey y a Minnie personalmente ahí, que ellos los van a estar esperando. ¿No es cierto? Mickey y Minnie los van a estar esperando en un proyecto espectacular, Grove Resort. Así que todos a completar rápido, porque está una oportunidad, todo el mundo puede llevar a su familia algo tan ansiado como una semana completa, todo pago en Disney. Una belleza, en el Grove Resort, que es el emprendimiento número uno que hay en Disney. ¿Sabías vos? Totalmente, brillante. Vos ya te has invitado, ¿vas a ir? Sí, obviamente. ¿Quién más quiere ir? Todo lo que quiere ir, que entran ahí. Se han empezado a llenar los cupones. A YouTube. Bueno, y contame más. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia de estar en lo de Tinelli? ¿Te sentiste, digamos, mucha preparación? ¿Qué tuviste que hacer? Sinceramente, mucho nervio, porque imaginate que es un programa que lo ve muchísima gente y que si bien estoy todos los días paradito ahí a la derecha de Marcelo, viendo lo que es ese show, sinceramente, el estar presentado por Marcelo mismo en el centro de la pista y que se abra esa pantalla de LED y que vos cuando salgas te está presentando Marcelo Tinelli, las piernas es esto. Te tiemblan. Te tiemblan. Cuando se abre esa puerta. La pantalla cuando dice, el mago siguiente, abrió la pantalla y yo tengo que salir, así como veo esta cámara acá adelante, imaginate que ahí también ves esa cámara y vos decís, pucha, esta cámara, el lente, lo están viendo en este momento no menos de 10 millones de personas. Guau, imagínate. O sea, es muchísimo. Y que encima el conductor número uno de Habla Hispana te presente a vos, decir, guau, mucho nervio. Mucho nervio. Bueno, fue cumplir un sueño, lo disfruté muchísimo. Se me abrieron, así como se abrió esa pantalla de LED, después de esa pantalla de LED se me han abierto puertas gigantes. Imaginate. Porque me han salido contratos para realizar espectáculos, como también para hacer temporadas. Ahora, de hecho, estoy viendo a ver qué decido porque... Tenían varias ofertas. Muy pocas veces me pasaba que tengas, por un lado, ofertas de Carlos Paz para ir a hacer temporada y por otro lado ofertas de Mar del Plata para ir a hacer temporada. Cosa que pocas veces me pasaba de tener de dos plazas diferentes. Imaginate, hay que decidirse. Pero, ¿por qué no un poquito más de magia? También, también, si vos querés mucha magia más. Podemos tener más magia, ¿qué les parece? Ay, 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 hay, hay magia. Mírenos qué trucos quieren. Hay de todo, hay de todo. Qué truco de magia. Yo te voy a mostrar... Hoy traje el maletín del Mago Sin Dientes. Yo te voy a mostrar algo que tengo por acá. Y sé que aparte estuviste vendiendo eso para todos los niños, ¿no es cierto? Tenés un maletín especial tuyo. Hay una caja de magia de 50 juegos de magia. Sí. Donde, obviamente, en todas las jugueterías del país se puede conseguir la cajita del Mago Sin Dientes. Es una cajita llena de juegos, de trucos. Que bueno, esos trucos y esos juegos son para chicos. Me encanta. Bueno, a ver qué. Mirá bien lo que tenemos por acá. Qué sorpresa. Tenemos no solo un disco, sino que hay más de uno. Quiero que presten mucha atención y que miren bien. Guau, miren los discos. Uno, dos, tres y cuatro discos. Cuatro discos, miren todos. Mirá lo que voy a hacer con estos cuatro discos. Lo vamos a juntar acá. Guau. Y vamos ahora a tomar. Yo por acá tengo una rejilla. Y lo que miren bien, esta rejilla que tengo por acá. Presta atención. Esto es una rejilla, como la que están en los baños. Un disco por esta rejilla primero. Vamos a buscar la abertura que la tenemos por acá. Ahí vamos. Presten atención. Ahí en cámara mostramos. Guau, miren. Un disco negro y verde. Negro y verde. Y lo increíble es lo que van a ver ahora. Pina, te pido que soples cuando diga ya. Preparados, listos, ya. Y lo increíble es que se transforma en color amarillo. ¿Cómo puede ser? Pero un momento, usted no termina acá. Mirá bien, Pina. Yo ahora voy a tomar otro disco más. Quiero que mires bien y que prestes atención. Otro disco. Negro y verde que se puede mostrar de este lado. Negro y verde de este otro lado. Negro y verde. Ahora, cuando diga ya vas a soplar otra vez. Preparados, listos, ya. Y lo increíble es que se transforma en otro color. Por favor. Por favor. Pero un momento, esto no termina acá, Pina. Mirá bien, presta atención. Sigue, sigue. Más, más. Tenemos, tenemos dos discos más. Vamos a guardar este disco por acá. Este disco lo tenemos también. Negro y verde de este lado. Negro y verde del otro lado. Negro y verde. Miren bien, por favor. Presta atención. Contá hasta tres ahora, Pina. Uno. Ayúdenme, por favor. Por favor. Uno, dos y tres. Increíble que se transforma también en otro color. O sea, que no es que se emplee contando. Y por último, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que este disco se transforme en transparente. Transparente. Para que este disco sea transparente, mirá lo que voy a hacer. Vamos a mostrarlo. Negro y verde de este lado. Negro y verde de ambos lados. Perfecto. Lo guardamos. Y ahora voy a tomar un pañuelo que tengo por acá. Quiero que mires bien. A ver, chicos, por favor, estén muy atentos. Prestes atención. Vamos a tapar este disco que tenemos por acá. Ay, 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 ay. Y ahora sí. Miquel, por favor, soplá acá. Miquel. Y lo increíble que... Sopla bien, Miquel. Perfecto. Suficiente, Miquel. Porque el disco ahora ha sido transparente. Ah, no, pará. Uy, no quedó transparente. Un momento. Cuando pasan estas cosas, hay que solucionarlos con otro soplido. Miquel, por favor. Miquel, por favor, soplá. Suficiente, no, Miquel. Sopla bien, Miquel. Miquel, vamos a hacer algo mejor. A ver, soplá vos, Pina. No, no, no pasa nada. Mirá, mirá lo que voy a hacer. Presten atención. A ver, a ver, a ver. Miren bien el disco. A la una. Miren bien, eh. A las dos. Y a las tres. ¡Guau, qué bravo! Ha desaparecido por completo a la vista de todos. Muchas gracias. Un placer, un placer. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y la verdad que me encanta ver a la gente. Está todo el mundo súper interesado. ¿Y qué preguntas nos están preguntando en YouTube? A ver, que ya que estamos live... Hay comentarios, saludos. Saludos, saludos, entonces. ¿Se puede yo mirarlo eso? A ver, que nos cuenten. Saludos. ¿Quién nos saluda? Estamos saliendo ahora en vivo para Facebook. Estamos saliendo en vivo para Facebook. ¿Quién nos saluda? Soy yo. Muy bien, ¿qué más? Muchas gracias. ¿Quién más, qué más, qué más? Saludos, hay live. Felicitaciones, ¿qué más? Qué bueno. Muchas gracias. Cariño para el mago sin dientes. Muchas gracias y es un placer, un placer visitarte. Muy buena la actuación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Wow! Le mandamos, le mandamos saludos a toda la gente. Un beso para todos. Un saludo a todos. Estamos viendo esta transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo y sigan preguntando. Y bueno, me encanta compartir con vos un placer realmente. Es un placer visitarte acá en tu programa. Sí, y siempre, mirá, algún truco que hiciste, no sé si trajiste la soga. Siempre, siempre. Ah, porque se lo hiciste a Mirta y yo quiero también. A ver, a ver, a ver, a ver. Me encantó esa de la soga. Tenemos, tenemos por acá la cuerda. ¿Vos viste la de la soga? A ver, tenemos una cuerda. Lo interesante es que esta cuerda quede totalmente rígida, adelante de todos. Y obviamente es una cuerda, una soga común, que para que esto quede rígido hay que concentrarse. Para eso, pensá bien y concentrá tu mente. Ahí vamos, ¿eh? Preparados, listos. La soga va a tener que quedar totalmente rígida. Ya. Un poco más, un poco más. Concentrate un poquito más, un poquito más, un poquito más. No, no, no suele pasar. No, no estoy concentrada. Se tiene que concentrar un poco más. Voy a concentrar más. Miquel, vos también, concéntrate. Miquel. Atención, concéntrate, Miquel. Ahí vamos. A la una, a las dos. Y concentración. Pensá, Pina, pensá, pensá, pensá. Muy bien, suficiente. Ahí va quedando, va quedando, va quedando, va quedando, va quedando. Epa. Presta atención, presta atención porque esto va quedando, va quedando. Mirá, 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 mirá. Lo increíble que está quedando totalmente rígida y queda, queda totalmente rígida la cuerda. No hay nada que no sostenga por debajo ni nada por arriba. ¡Guau! Es más, yo te voy a decir algo, Pina. Si alguna persona piensa que el mago tal vez tenga un palito o un alambre adentro de la soga, es totalmente mentira. Todo falso. ¿Por qué? Porque no existe ni palito ni alambre. A ver. Sopla la soga, Pina. Que se doble de esta manera y vuelve a la normalidad. ¡Bravo! Increíble, pero real. Me encanta, me encanta, me encanta. Hubo algo de magia también. Me encanta, qué bueno. Por favor. Ese es el truco que vos iniciaste, ¿es correcto? Y fue uno de los primeros trucos que tenía. Y te usabas para las chicas para conquistar. Y siempre, la magia, la magia siempre ayudó para conquistar chicas, ¿cierto? Totalmente. Divino, divino. La facha no era lo mío, lo mío era la magia y la magia era una herramienta de seducción. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. La verdad es que sí. Y bueno, yo me imagino que día a día uno va sorprendiéndose más. Totalmente. Y aprendiendo más trucos. ¿Y quiénes fueron tus grandes magos mundiales que admirás? Y quien admiró desde primera hora era al gran René Labán. Al gran René Labán. Y luego de eso, bueno, convengamos que hoy por hoy Crescensiel es uno de los mejores magos a nivel mundial. Junto con Copperfield, que siguen estando, digamos, en la ciudad de Las Vegas haciendo sus mejores espectáculos. Y también Lance Barton, un mago norteamericano que también hace uno de los mejores efectos también en los mejores casinos de Las Vegas. Ahora estamos acá en el mundo del real estate. ¿Cuál te parece vos que serían, cómo, qué cosas de la magia pensás que uno puede combinar o aplicar en los negocios? Y a ver, puntualmente la magia, como bien te decía antes, es el arte de crear ilusiones. Si bien el arte de crear ilusiones es utilizado para hacer un juego de magia, también puede ser utilizado para el momento de concretar una venta. ¿Por qué motivo? Porque vos tenés, a veces, que para vender tenés que convencer. Y para convencer, para que esa venta se concrete, podés utilizar algunas técnicas que utilizan los magos. Convengamos que un mago cuando abre un abanico de cartas y te dice, retira una carta, el mago ya sabe qué carta vas a sacar vos. ¿Por qué? Porque el mago va a hacer que vos saques la carta que el mago quiere. Entonces, en el mundo de los negocios, la magia, yo de hecho tengo una escuela de magia donde doy clases y hay alumnos que tienen empresas que no se dedican a la magia artística, pero sí utilizan técnicas de mago llevándolas a la práctica para sus negocios. ¿Por qué? Porque la magia le sirve, por un lado, para llegar al público, para entrar a un cierto diálogo, y por otro lado, el mago lo que está haciendo es una ilusión que a la vez le permite concretar una venta por convencer al espectador. Yo hoy te convencí a vos que un disco desapareció, por ejemplo. Totalmente. Yo hoy te convencí a vos que un cuaderno tenía hojas en blanca, después dibujadas y después salieron todos los dibujos pintados. Sí, pero no, no, pero yo vi que no había nada en ese libro, imposible. Lógico, pero es una ilusión. Es una ilusión, increíble. ¿Qué te parece el stand? ¿Te gusta? La verdad que es maravilloso. Divino, ¿no? Maravilloso. Te tengo que felicitar porque sé que tenés muchísimos seguidores, y sé que tu programa es muy visto tanto en Miami como para todo lo que es la comunidad latina, que están en Miami también. Y la verdad que te felicito, es un honor para mí visitarte. El honor es mío. Estar en tu programa también. Un hombre con tanta fuerza, con tanta alegría. Y también le mando un saludo grande a todos los argentinos que estén viendo en Miami este programa. Le mandamos un beso a todos, por supuesto. Escríbanos, digan lo que quieren que le preguntemos al Mago Sin Dientes. Me pueden preguntar, mis redes sociales, en caso que se quieran contactar. ¿Cuáles son? Es arroba Mago Sin Dientes en Twitter, en Instagram, la misma arroba Mago Sin Dientes. Y ahí se contactan directamente conmigo para las preguntas que quieran, para las respuestas. Las voy a dar yo. Muy bien. Bueno, le mando un beso enorme y seguimos con más entrevistas hoy. Sorpresas todo el día, todo el día, todo el día. Mago, muchas gracias por haber venido. Un placer, un gusto. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y nos vemos muy prontito. Seguramente. ¡Chau! ¡Salud!